Con mucha pena se encuentran cientos de quiqueños que no pudieron subir hasta el poblado de La Tirana para saludar a la Virgen en su día. De alguna manera han querido sentirse como si estuvieran allá. Es por eso que hoy sus hogares se convirtieron en el nuevo altar para venerar a su chinita. Este pequeño altar, bueno, se lo hice yo porque yo soy creyente de la Virgen. No será muy grande, pero representa a la Virgen. Yo empezamos el 10 casi porque ese es cuando empieza la fiesta. Ese día que empieza la fiesta entonces nosotros hicimos adornar todo esto así como está. Tengo mucha tristeza que no puedo ir a ver a mi Virgen. Entonces por eso que quise adornarla así, para demostrar todo el cariño que le tengo a ella. Banderas, guirnaldas, globos, altares se observan en los pasajes de la ciudad. Iniciativa que se ha replicado en muchos hogares y quiqueños, donde además el sentimiento de pena por no estar para este 16 de julio en el pueblo, está presente. Es fuerte porque uno es de foto, puta, yo soy de chiquitita que a La Tirana. Y ahora este año, bueno, la otra vez que fue por la otra enfermedad que hubo también, que no se pudo ir. Y ahora con esto igual, o sea, es grande porque yo igual tengo mi terrenito ahí arriba. Ahí llega toda mi familia. Ahí ya compartimos todo, 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 así que imagínense. ¿Y cómo lo van a hacer esta misa? Mire, nosotros del día 10, que se hizo una misa acá, porque es la entrada de los bailes de La Tirana, ¿me entiendes? Lo hicimos acá, al lado de la vecina, se le hizo una misa, un reposo, y lo otro, ¿cómo se llama? Se va a hacer chocolate, ¿me entiendes? Entre los vecinos se conformaron para poder hacer este tipo de adorno para presentar en el día de la chinita. Para que la comunidad vea que está presente en nuestro sector, se tomó la decisión, que espero que le guste mucho a la comunidad, de tener nuestra virgencita ahí en un altar en la sede social. En la Villa Olímpica conocimos a María, una devota de la Virgen que se emociona al recordar que este año no podrá ir hasta el santuario, como todos los años. Ella también le hizo un altar en su casa. Con mucha pena se lo hice, o sea, me emociono, porque yo de los tres meses que voy a La Tirana nunca he faltado hasta la edad que tengo, y es una pena tan grande que tengo de no poder ir a ver a mi chinita. Y yo la he visto más de 40 años que he visto a la Virgen de los Moneros Cabanches, pero una pena inmensa. Le toco todo el día su música y la gente la viene a saludar, pero emociona terrible porque es una pena tan grande que uno no pudo subir. Esta vecina quiere hacer en Iquique todo lo que acostumbra hacer en el pueblo. Es por eso que ofrecerá un presente a los vecinos del sector. Todos los años le hago chocolate a los bailarines allá el día del alba y acá solo lo voy a hacer igual. Así que estoy invitando a los vecinos para que vengan a las 12 de la noche a tomarse su tacito de chocolate para celebrar a... ¿Es la víspera? Ah, la víspera, sí. Yo voy a repartir chocolate como lo hacía en La Tirana. María comenta, muy emocionada, que no hay día que no lamente el no poder estar en La Tirana como todos los años. Yo la he llorado todo, la he llorado todo porque es una fe terrible, tremenda que le tengo a la china. Yo le he pedido favores, me lo ha concedido, así que es una pena muy grande que tengo. Hay otros vecinos como Rodolfo, quien se motivó junto a sus hijos para levantar una réplica del santuario en el frontis de su casa. Se veía como que algo nos faltaba. Entonces nos nació la idea de poder hacer el frontis de la iglesia. Y como mi hija está construyendo arriba y había unas planchas de pizarreño, las agregamos. Nos conseguimos con un amigo de enfrente que más o menos hiciera los trazos fundamentales de la iglesia. Y nosotros con mi hijo y más unos amigos hicimos el montaje de las torres, el reloj y el pintado para poder de alguna manera sentirnos presentes en la fiesta que lamentablemente este año no podemos participar. En muchas calles y pasajes de Iquique se replica este tipo de iniciativas. Todo con el fin de poder sentirse como si estuvieran en el santuario y esperando que el próximo año puedan reencontrarse con su reina del Tamarugal.